Más información deportiva, en este caso comenzó el Campeonato de Speedway Internacional, esto fue en Deró la primera fecha, con participación pehuajense estuvo Ian Ponce, y de esto vamos a hablar con el papá del piloto, con Pablo Ponce, que ya está en línea. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo va? Un saludo a la audiencia y gracias a ustedes por llamar siempre. Pablo, bueno, comienzo del año para la competencia de Ian, contanos cómo fue esta primera fecha. Sí, sí, arrancó el Campeonato de Verano, no, bien, bien, nos fue bien, tuvimos un par de problemas con la moto, no pudimos andar por ahí del todo bien, pero bueno, sacó un segundo lugar, arrancamos bien, arrancamos bien. Ganó la serie, salió segundo en la serie final y segundo en la final quedó también. Pero no, no tenemos para trabajar y para mejorar, arrancamos bien igual. Bien, bueno, ¿cómo se sintió él? ¿Cómo ven la categoría este año? No, la categoría está re competitiva, la verdad que está re competitiva, hay cuatro chiquitos que están los cuatro para ganar cualquiera, así que están haciendo unos carrerones, la verdad, un espectáculo tremendo. Y nada, nada, estamos, 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 está para competir. Bien, ¿él se sintió cómodo? Digo, más allá de estos pequeños inconvenientes que marcabas en la moto, Jan, ¿se sintió cómodo en esta primera fecha? Sí, 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 la verdad que sí, anduvo bien, estuvo contento, también veníamos, viste, de un par de carreras que habíamos tenido bastante problema con la moto, durante el invierno no la habíamos pegado, que no andaba bien, y ahora, si bien falló, que tenemos una fallita, anda muy bien, viste, el motor tiene la potencia que tenía, así que se vino contento igual, sabe que lo que tenemos es una falla menor, ya la vamos a mejorar, pero así que vino contento. No, no, positivo, la verdad que venimos positivos. Bien, bueno, contanos cómo sigue, cuándo y dónde es la próxima. Bueno, la próxima se corre el sábado, acá en Carlos Casares, en el Motocard, nada, está, hay, está volar con este internacional, así que, nada, invitamos también a la gente de Plumbojo que quiera ir, van a ver un espectáculo tremendo, y de los nenes, y hablar, sobre todo, están dando un espectáculo muy lindo, porque, ya te digo, están muy competitivos y muy parejitos los cuatro, así que va a ser una linda carrera, es a la tarde, a la noche. Bien, ¿a partir de qué hora comienza la actividad? A seis de la tarde comienza. Bien. Pablo, bueno, como siempre, agradecerte muchísimo por estos minutos, por contarnos de la actividad de Ianni, y por supuesto, desearles todo el éxito en este campeonato. No, muchísimas gracias, y no, gracias por comunicarse siempre, que están atentos ahí a lo que pasa, y bueno, estamos en contacto, a ver qué pasa en esta fecha que sigue. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, que tengas buen día. Saludos, igualmente. Bueno, Pablo Ponce, el papá de Ian, piloto de Speedway, hablando de lo que fue la primera fecha en Deró, bien con alguna pequeña falla en la que tienen que trabajar, preparándose para la segunda en Carlos Casares. Gracias. 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 Gracias.